...el eje del problema, convocan a los otros sectores y meten dentro de la bolsa de la convocatoria de los estatales a todos los estatales. Yo creo que esto lo dije ya en otra oportunidad, pero vale recalcarlo, los docentes son tan estatales como nosotros, y a nadie se le ocurre generar la mesa de discusión salarial de los docentes en el mismo contexto de la mesa salarial del resto. ¿Por qué? Porque son superiores, no, como tampoco lo somos nosotros, simplemente porque son distintos en cuanto a complejidad de tarea y forma de tarea que tiene que ser abordado de otra manera. Si esto es entendible de ese punto de vista y resulta totalmente razonable y no escuché una sola autoridad de gobierno decir lo contrario o entenderlo de otra manera, no se puede explicar ni se puede entender por qué no se puede asumir esta misma realidad con salud que tiene mucha más complejidad aún que la parte docente, porque tiene una cantidad de agrupamiento, los docentes son en general sacando docentes auxiliares, acá sin embargo tenemos una cantidad de agrupamiento que no cuentan las otras áreas, una diversidad de tareas y de acciones que no son las de las otras áreas y una multiplicidad de formas de abordarla que obviamente implica que la realidad de que tiene salud debe ser discutida en una mesa de salud. Sobre todo cuando estamos hablando de un deterioro salarial que lleva más de un año sin ningún tipo de respuesta, con el impacto que ha tenido a la pandemia en el desgaste, en el cansancio, en el agotamiento y lo que eso está jugando en esta sensación de malestar. Entonces acá el reclamo es claro y la actitud es una actitud realmente perversa, porque seguir ignorando esto, seguir jugando, seguir diciendo que están preocupados por la salud pública, que están preocupados por cantar loas en algunos momentos al equipo de salud, pero después ignorarlo por completo en el momento que tiene que darse la respuesta acorde para discutir un tema que en estos momentos es importante y hace a poder ir subsanando dificultades concretas, suena realmente muy fuera de lugar. Entonces nosotros entendemos que esta mesa que estuvo bárbaro a nosotros no nos implica absolutamente nada, porque no contempla la realidad, porque no hay ni un solo parámetro de discusión que hemos podido abordar que permita decir que con esto se van a solucionar las dificultades que tenemos, tanto en el área de enfermería como en el área de profesional.